Pásale, pásale, vénganse, vénganse, tenemos todo, para, 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 semi, semi nuevos, semi, semi nuevos, casi nuevecitos, miren, miren nomás, todos los electrodomésticos más modernos que hay, solamente aquí en Morales Furniture, ya saben mi raza, vénganse, cáiganle, todo está en especial, todo está en especial, Pásale, pásale, vénganse, para, para, pásale, vénganse, aquí en López Electrodomésticos, claro que sí, qué andas buscando, tenemos todo lo más nuevo, estos son los dos mil diecisiete que acaban de salir, compadre, ¿Cómo está esta lavadora? Esta lavadora, mija, es la más moderna que tenemos ahorita, mija, es la dos mil diecisiete, mija, si ni tapa tienen, no chingue, no, mija, es la verdad, no ocupan tapa, mija, son las más modernas que hay, cuando está girando, está absorbiendo el agua para abajo, eso no se tiene ni una sola gota de agua, ya, y esa ya no lleva en tapadera, a poco, mija, contamos con lo más moderno, mire, cuenta con ocho botones, siete velocidades, y bastantes vueltas aquí en la rueda, ¿Y si la va bien, oiga? Pues para qué la quieres la lavadora esta? Pues para lavar la ropa, Por eso, ¿pero qué es lo que va a lavar aquí? Pues mi ropa, ¿cómo que qué? Pero como, o sea, como, sus calzoncitos o qué? Sí, bueno, porque mira, esta lavadora no lava cualquier tipo de calzoncitos, eh, no lava calzones de viejita, lava puro modernito, así, pura tanguita, así, puro, puro maloncito así transparente, puro hilo dental, ¿y qué calzoncitos usa, mija? No, oiga, pues, ¿qué le importa a usted con los que yo use? Mira, tengo que verlos, mija, para decirte si son los que llevan la máquina esta. No, 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 ¿cómo que tengo que ver? Mira, oiga, si después me va a decir, se la compraron la lavadora, ojalá no me lavo bien los calzones, pues eso ya no va a ser culpa mía, por eso quiero ver cuáles son los que usa, si usted me dice cuáles usa, oiga, yo le puedo decir, ¿sabes qué? Aquí sí funciona, los va a lavar bien padre, o no, no los va a lavar para nada. Hola, buenas tardes, oye, ¿qué vende el lavador? ¿Aquí con el cable? Sí, claro, ¿sabes? Oye, ¿y el cabrón que está allá afuera? ¿Quién? ¿El bate que está allá afuera? Sí, hombre, ese, ¿qué? ¿Ese está loco? ¿La saca del kilo? ¿Quién la vende ahí? Ya, bueno, tranquilo, tranquilo. Mija, ¿tú poco se hace con el cable se arrodillé ese? Sí, es mi esposo. ¿Tu esposo? Sí. ¿No te puedo invitar a comer por ahí, mamá? No, estoy casada. Pero, ¿tú quieres, yo te llevo? No, ¿qué es lo que pasa? ¿Casada? Es mi esposo, si aceptas, me dieron las cuatro lavadoras. Ey, este para acá no le hagas caso a este cabrón. Este vende puro muglero, ¿qué es lo bueno? Por un poquito te daba piso, mija. ¿Cuándo la vamos a llevar, jefe? Sí, me summer, jefe. Vamos un rato. ¿Tiene garantía? Ah, tiene tres meses de garantía completo y yo me hago responsable del aparato porque el cuero hace que pasa Perfecto ¿A usted no la entrega entonces? Ahorita se la entrega Muchas gracias Permiso Que le va a dar el... Gracias Ven compadre, ven compadre, ven Venga, 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 venga Si no lo quieres, bicho Tú eres mentiroso, chico Venga compadre, venga por favor, venga ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Es que me da vergüenza ¿Qué te pasó? Me quedé atorado ¿Por qué te quedaste atorado? ¿Qué? Noche vato, mi mano No me vengo, compañera Estaba ameando ¿Qué te acabas haciendo? Estaba ameando, compañera Ven, mija, dame una mano Venga, la chingada Venga, la chinga Venga la chinga